Atención amantes del baloncesto. Tenemos un acuerdo importante que contarles. Uludag Beverach y la Euroliga renuevan su patrocinio. Sí, escucharon bien. Este nuevo acuerdo estará vigente hasta el año 2027. Qué gran noticia para ambos. Esto demuestra el éxito que han tenido juntos hasta ahora. Este acuerdo es muy positivo, beneficia a ambos y promete grandes emociones para los aficionados al baloncesto. ¿Quiénes son estos dos grandes? ¿Qué los hace tan especiales y cómo han llegado a ser tan influyentes en sus respectivos campos? Conozcamos un poco más de la Euroliga Uludag Beverach. La Euroliga, fundada en el año 2000, ha crecido hasta convertirse en la competición de baloncesto más prestigiosa de Europa. Cada temporada, los mejores equipos de diferentes países compiten ferozmente por el título, brindando a los aficionados momentos inolvidables y un nivel de juego excepcional. La Euroliga es como la Champions League del baloncesto, la mejor de Europa. No solo es una plataforma para que los jugadores muestren su talento, sino también un escenario donde se forjan leyendas y se escriben historias épicas. Desde su creación, ha sido testigo de innumerables partidos emocionantes y ha visto a jugadores convertirse en íconos del deporte. Reúne a los mejores equipos del continente y nos regala un espectáculo deportivo de primera. Los aficionados llenan los estadios, creando una atmósfera electrizante que solo se puede experimentar en un evento de esta magnitud. La pasión y la dedicación de los jugadores y los seguidores hacen de cada partido una celebración del deporte. Por otro lado, tenemos a Uludag Beverach, una empresa líder en Turquía que produce bebidas sin alcohol, conocida por sus marcas de alta calidad. Fundada en 1930, Uludag Beverach ha mantenido un compromiso constante con la innovación y la calidad, ofreciendo una amplia gama de productos que han conquistado el paladar de millones de personas. Lo interesante es que ambas organizaciones comparten valores, buscan la excelencia y quieren ofrecer lo mejor a sus seguidores. Unidos por la pasión, la Euroliga y Uludag Beverach no solo destacan en sus respectivos campos, sino que también se esfuerzan por crear experiencias memorables para sus seguidores. La colaboración entre estas dos entidades es un testimonio de cómo la dedicación y la pasión pueden unir a diferentes mundos, creando sinergias que benefician a todos. Juntos, representan lo mejor del deporte y la industria de bebidas, inspirando a futuras generaciones a perseguir la excelencia en todo lo que hacen. Un verdadero equipo ganador. Este acuerdo trae beneficios para ambos. La Euroliga se fortalece con el apoyo de una marca importante y Uludag Beverach gana visibilidad a nivel internacional. Por un lado, la Euroliga podrá invertir en su crecimiento y ofrecer una mejor experiencia a los aficionados. Por otro lado, Uludag Beverach llegará a nuevos mercados y dará a conocer sus productos a un público más amplio. Una alianza estratégica donde todos ganan. Y las estrellas de este acuerdo son, Fruity Extra y Uludag Gasos. Estas dos bebidas no solo son refrescantes, sino que también representan la fusión perfecta entre sabor y tradición. Dos marcas que darán mucho de qué hablar. Fruity Extra, conocida por su frescura y sabor natural, y Uludag Gasos, una gaseosa turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. El patrocinio se activará a través de estas dos marcas principales. Este acuerdo no solo beneficiará a las marcas, sino que también enriquecerá la experiencia de los aficionados al deporte. Fruity Extra, una bebida de frutas natural, es perfecta para aquellos que buscan una opción saludable y deliciosa. Con una variedad de sabores, cada sorbo es una explosión de frescura. Y Uludag Gasos, una gaseosa turca muy popular, ofrece una experiencia única con su sabor distintivo y burbujeante. Es una bebida que ha sido parte de la cultura turca durante décadas. Estas marcas estarán presentes en los partidos de la Euroliga, llevando su energía y entusiasmo a cada juego. Los logotipos de Fruity Extra y Uludag Gasos adornarán las canchas, creando una atmósfera vibrante. Y se realizarán campañas de marketing conjuntas. Estas campañas no solo promoverán las bebidas, sino que también destacarán la importancia de un estilo de vida activo y saludable. Los aficionados podrán disfrutar de estas bebidas mientras viven la emoción del baloncesto. Imagina estar en un partido emocionante, con una Fruity Extra o Uludag Gasos en la mano, celebrando cada canasta. La elección de estas marcas es estratégica, ya que ambas tienen una fuerte presencia en el mercado y una base de consumidores leales. Este patrocinio es una oportunidad para expandir aún más su alcance, ya que son productos populares con un gran potencial de crecimiento. Con su inclusión en eventos deportivos de alto perfil, se espera que ambas marcas ganen aún más reconocimiento y popularidad. Además, estas bebidas no solo son para los eventos deportivos. Fruity Extra y Uludag Gasos son perfectas para cualquier ocasión, ya sea un picnic en el parque, una reunión familiar o simplemente un momento de relajación. Cada botella de Fruity Extra y Uludag Gasos promete una experiencia refrescante y satisfactoria. Desde el primer sorbo hasta el último, estas bebidas capturan la esencia de la frescura y el sabor. Así que, la próxima vez que estés en un partido de la Euroliga, asegúrate de tener una Fruity Extra o Uludag Gasos a tu lado. Disfruta del juego y de una bebida excepcional. Este patrocinio no solo es un hito para las marcas, sino también para los aficionados que buscan una experiencia completa. Fruity Extra y Uludag Gasos están aquí para quedarse, llevando su sabor y frescura a cada rincón. Con cada partido, cada campaña y cada botella, Fruity Extra y Uludag Gasos están listos para conquistar el mundo del deporte y más allá. Salud por un futuro brillante y refrescante. De Turquía para el mundo. Este acuerdo es un paso muy importante para Uludag Beberach. La empresa turca pasa de ser un patrocinador regional a uno global. Una muestra de su gran ambición. La Euroliga es una plataforma global que llega a millones de personas en todo el mundo. Es una oportunidad única para Uludag Beberach, ya que podrá darse a conocer en nuevos mercados y consolidarse como una marca internacional. Y los protagonistas también opinan. En el mundo de los negocios deportivos, las opiniones de los líderes son cruciales para entender la dirección y el impacto de las decisiones estratégicas. Gawain Davis, el jefe de la Euroliga, se mostró muy contento con la renovación del acuerdo. Davis ha sido una figura clave en la Euroliga durante años. Y su liderazgo ha sido fundamental para el crecimiento y la expansión de la Liga. Estamos encantados de continuar nuestra colaboración con Uludag Beberach. Esta alianza no solo fortalece nuestra posición en el mercado, sino que también nos permite ofrecer una mejor experiencia a nuestros aficionados y socios comerciales. Es un socio estratégico para nosotros, declaró. Davis destacó la importancia de tener socios comprometidos que compartan la visión y los valores de la Euroliga. Omer Kicill, el jefe de Uludag Beberach, también expresó su satisfacción. Kicill ha liderado Uludag Beberach hacia nuevas alturas, posicionando a la empresa como un jugador clave en la industria de bebidas. Estamos orgullosos de renovar nuestro compromiso con la Euroliga. Esta colaboración nos ha permitido llegar a una audiencia más amplia y fortalecer nuestra marca en el mercado europeo. Es una plataforma ideal para nuestras marcas, afirmó. Kicill subrayó como la visibilidad en eventos deportivos de alto perfil ha sido beneficiosa para la empresa, aumentando el reconocimiento y la lealtad de los consumidores. Ambas partes confían en el éxito de esta alianza y están seguros de que será muy beneficiosa para ambos. La renovación del acuerdo simboliza no solo una relación comercial, sino también una alianza estratégica que promete traer innovaciones y oportunidades para ambas organizaciones en el futuro. Con esta renovación, la Euroliga y Uludag Beberach planean implementar nuevas iniciativas que mejorarán la experiencia de los aficionados y promoverán un estilo de vida saludable. Los próximos años serán testigos de eventos emocionantes y colaboraciones creativas que beneficiarán a todos los involucrados. La visión compartida de ambas organizaciones es clara. Crear un impacto positivo en la comunidad deportiva y más allá. Con un enfoque en la innovación y la excelencia, esta alianza está destinada a alcanzar nuevos hitos y establecer estándares más altos en la industria. En resumen, la renovación del acuerdo entre la Euroliga y Uludag Beberach es un testimonio del éxito y la confianza mutua.